Hola, sigamos resolviendo juntos la guía para ingreso a bachillerato y seguimos en la sección de español y vamos a resolver el ejercicio número 6 que dice lo siguiente. ¿Qué modo discursivo predomina en el segmento y fragmento? Le damos con atención. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes altas de 100 metros encajonan funemente el río. Fíjate, en la primera parte nos está diciendo cómo es el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque negro también adelante, a los costados detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremonilado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. Ok, analicemos los incisos. Inciso A no es correcto, no es narración, porque no nos está diciendo cómo, no nos está diciendo qué ocurre, qué hechos ocurren. No. Inciso B no es correcto, no es una exposición, porque no nos está explicando un tema. Inciso C, descripción. Este es el inciso correcto. ¿Por qué? Porque la descripción nos dice las características de algún lugar, de alguna persona o de algún objeto. En este caso, el autor nos está describiendo cómo es el río Paraná. Por lo tanto, el inciso C es nuestra opción correcta. Y el inciso D, argumentación, pues está mal, porque no nos está tratando de convencer sobre algún punto de vista, alguna idea, ni tratando de cambiar nuestra opinión. Entonces, el inciso correcto es la C, descripción. Espero que te sigan sirviendo estos videos y sígueme para que no te pierdas ninguno y te explique mejor los siguientes temas complicados.